¡Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas! Bueno, buenas, en función de que estén oyendo el programa en un sitio o en otro del mundo o en horario, en cualquier tipo de horario. Como verán, porque ya nos ven, o como nos seguirán, somos dos los que estamos hoy. Mi amigo Rodrigo Camargo, que es nada más y nada menos que el director de una de las revistas que más me gusta, y además donde escribo con verdadero placer. ¿Qué tal estás, Rodrigo? Director de Soy Golfista. Muy bien, Mariano, muchísimas gracias. Es delicioso darle un saludo físico de video a toda esta gran audiencia que ya llevamos muchos meses de compaginar con ellos y de poder intercambiar nuestras ideas. Y me acabas de dar unas cifras de sintonía que me parecen increíbles en esta magia de las comunicaciones modernas. De manera que aquí estoy, desde Colombia, con un cielo muy bonito, con un comienzo de año 2017, muy positivo, con muchas cosas, con muchas ideas. Y por lo que a mí respecta, bienvenidos a nuestra casa y ojalá les gusten los temas que vamos a tocar para hoy. Yo estoy convencido que sí. Sobre todo, oye, por cierto, el equipo de maquillaje ha ido, ¿no? Y te ha maquillado, por cierto, ¿no? Has quedado perfecto, has quedado perfecto. El tema es que este cambio es a mejor. Yo creo que es a mejor. Yo lo que me tengo que acostumbrar es a no rascarme de vez en cuando, porque se me olvida que todavía estoy en la... que me ven. O a no gesticular con las manos, o no interaccionar con las manos, porque yo creo que ahí está el kit ahora de toda esta situación. Yo quiero advertirle a la audiencia, yo quiero advertirle a la audiencia que estamos estrenando el look en Madrid, que este hombre está dedicado a copiar a las nuevas tendencias americanistas de su peinado. De manera que por mí es una gran sorpresa. El resultado de reflexionar con presión sobre mi pela o me ha dado lugar a que me parezca a Trump. No te lo vayas a pintar de mono, por favor. No te lo pites de mono. Oye, ¿cómo están las cosas de la vida, las cosas del golf y las cosas de la política? La verdad es que es sorprendente, pero hasta la tendencia del pelo ya se me ha colocado tipo Trump casi, porque el mundo está cambiando hasta en ese sentido, ¿no? Hasta en ese sentido. Pues mira que amanecemos en Colombia con la expectativa de la discusión política, de la construcción del muro en México, en la frontera entre México y los Estados Unidos. No te digo que estamos aterrados en Colombia, pero sí hay mucha impresión, ha causado mucho impacto en la audiencia colombiana, esta nueva tentativa de guerra comercial que va a haber entre los dos países. Y una de las cosas que más me preocupan a mí personalmente como colombiano, como bogotano, como golfista, como entendedor y gustador de la política en el mundo, es qué posición va a asumir Colombia con respecto a esta dificultad. Porque Colombia es gran amigo de México y es uno de los principales socios comerciales de los Estados Unidos. Pero como ocurre en todo el mundo, estamos llenos de mujeres que odian a Donald Trump y llenos de personas que están con el pesimismo alborotado con respecto a lo que va a ser su administración. Estamos en ese momento y nunca pensé que fuera a comenzar tan rápido la coyuntura distinta del gobierno Trump. No, es curioso, pero será misógeno todo lo que tú quieras. Soltará las barbaridades sobre las mujeres que quieras. Pero la primera reunión que ha tenido como presidente de los Estados Unidos con algún líder mundial ha sido con la presidenta del gobierno de Gran Betraña y ha sido con una mujer. Evidentemente esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Y también lo primero que ha hecho ha sido liarla con los mexicanos y el muro, efectivamente. Pero esa es otra historia. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Yo no sé si al final el muro tirará para adelante. No sé si solamente esto es un tema para quedar bien con su electorado, porque al fin y al cabo eso es importante, ¿no? Pero desde luego... Pero lo importante es el fondo del mensaje de él, ¿no? Él no quiere más ingreso de gente ilegal a los Estados Unidos. Él considera que la cantidad de mexicanos y centroamericanos que hay en este momento en el mercado laboral de los Estados Unidos, pues es atentatorio contra las plazas de trabajo de los americanos, que según él están dejando de poder trabajar y adquirir su ingreso debido a la cantidad de gente que hay. Pero el problema de él no es la legalidad. Él habla de que los mestizos o que los americanos o que los negros que tengan sangre americana son los que van a ser protegidos por su gobierno. Lo que él quiere es detener el ingreso de los ilegales, del narcotráfico, de la violencia. Y en ese aspecto es que tiene una gran tribuna en su país. Sí, la verdad es que sí, que la tiene. Es un poco... El concepto básico de la política de este hombre está ahí, ¿no? En el nacionalismo más extremo, en decirle a la Toyota que o fabrica en Estados Unidos o que se olvide de no tener unos aranceles exagerados para poder meter los coches. Entonces eso lo va a aplicar a todas las multinacionales o por lo menos eso intenta. Yo recuerdo cuando Obama llegó hace ocho años, todo el mundo, toda la plaza aquella de Washington lleno, lleno de gente, todos esperando que fuera el nuevo líder mundial que cambiara aquella situación en la que estábamos de crisis, que por cierto seguimos. Y ahora cuando Donald Trump no había nadie, pero el tío ha montado un espectáculo propio, ha subido la bolsa de una manera extraordinaria y ha superado la barrera de los 20.000, el Dow Jones, que no lo había superado nunca, que al principio cayó. Cuando tomó posesión cuatro días, cinco días después, porque fue el día 21, ha superado una barrera histórica que no había superado nunca. Bueno, no sé, o nos lleva a la Cuarta Guerra Mundial, porque la tercera debe ser esta. ¿Cómo está la posición del dólar con respecto al peso español, Mariano? El euro, el euro, macho, que nosotros tenemos euros. No tengo ni idea, pero el euro y el dólar estaban casi en paridad otra vez. No sé si se ha producido un cambio últimamente. Discúlpeme, porque ya empezamos con las gripes en España. Euro-dólar, lo estoy mirando en el móvil para darme esa... Porque en cuanto a Colombia, el valor del peso colombiano ha mejorado con respecto al dólar. De manera que los exportadores están muy contentos con el tema, porque se están pagando más pesos por cada dólar. Pero me pregunto cómo estará la situación con el euro en Madrid y en los países circundantes. Un euro igual a 1,06 dólares. Ha estado a 0,14, 0,16, 0,20 el año pasado. Mi mujer estaba cobrando en dólares porque trabajaba para Estados Unidos y evidentemente el cambio nos desfavorecía. Ahora favorece el cambio otra vez. Lo mismo que tú estás diciendo, ¿no? Pero, ¿qué percepción tienes de la sociedad madridista o española con respecto a esta...? Es que una cosa es Europa, otra cosa es América. Entonces, yo no sé ustedes si tienen la misma visión de nosotros aquí al otro lado del charco. La verdad es que Estados Unidos nos queda muy lejos. Aquí los temas están más centrados en la política nacional, que bastante revuelta está, y en la política europea. La política internacional y Estados Unidos en sí, aunque sea un cliente principal y las exportaciones principalmente van a Europa y Estados Unidos, no se está tomando, o por lo menos yo no estoy viendo, más que humor y de momento ninguna preocupación. Si es cierto que cuando sale un político de renombre, cuando sale algún ex embajador en Estados Unidos, cuando... Recuerdo una serie de gente que estuve oyendo hablar últimamente en alguna conferencia o en la radio, todos están preocupados en algo, que yo creo que es lo que todos estamos viendo en el mundo. que Trump es distinto, no es un político del establishment habitual, no viene de una carrera política con todo lo que conlleva eso, que te va colocando una serie de facetas de tranquilidad o de moderación, y es un empresario. Pero fíjate que esa política de él, en este momento, es reafirmando la descripción del modelo económico de la época, que es el capitalismo. Es decir, yo veo a Donald Trump como el gran representante del capitalismo hoy en día y la imposición de todo lo que son sus políticas, sus costumbres, y lo dijo en su discurso de iniciación de gobierno, lo que queremos es hacer fuertes a los americanos, queremos que se devuelvan los negocios a América, queremos hacer negocios, queremos que ganen plata todos los americanos. Eso es básicamente el gran principio del capitalismo en contra de lo que está sucediendo en el oriente, al lado de ustedes también, porque mira lo que está pasando con el golf en China. Es una reacción totalmente en contrario a lo que está ocurriendo en este capitalismo. Y efectivamente, dicen los conocedores de la política mundial que después de México viene el enfrentamiento con China, porque son dos figuras que se están anteponiendo, porque los chinos parece estar abandonando la idea del capitalismo que los hizo grandes durante los últimos 20 años y vuelven a sus tesis conservadoras, vuelven a sus tesis de mesura y esto de los cierres del campo de golf, no sé si tengas algo para agregar sobre eso, lo que está ocurriendo con los campos de golf en la China, Mariano. Yo y yo hablábamos a título personal y particular precisamente de esto hace ayer y efectivamente a mí me sorprendió una noticia hace año y medio, dos años aproximadamente, en el cual el poliburo, el órgano de dirección del gobierno chino, había dado orden a todos los miembros del partido que no podían jugar al golf, que estaban jugando al golf y el golf no era un deporte adecuado para un miembro del partido comunista chino, que al fin y al cabo son los que dirigen China. Bueno, ahí quedó la cosa, pero es que ahora unos meses, unos años después, un par de años después, año y medio después, cierran más de 100 campos. De memoria quiero recordar que eran 107 o 117, una verdadera barbaridad, o sea, estamos hablando... De 600 y pico, son 620 y pico de campos que hay en la China y que cierren 111, esto es una quinta parte, esto está pasando algo, pues definitivamente es la imposición de una política, así es como lo quiero observar, de fondo, una imposición de la política que viene en contraprestación a la que está tratando de imponer en lo que él llama América, que no es América, sino es solamente el territorio de los Estados Unidos. Solamente Estados Unidos, efectivamente. Más yo, hemos hablado varias veces aquí, no contigo, pero sí con otros colaboradores, yo tengo un amigo del colegio, de toda la vida, que primero estuvo en la embajada de China, hace muchos años decidió irse para China y habla chino, y le gustaba mucho aquello, y ahí se quedó. Y ahora está en Tailandia, y comentaba que los chinos estaban yéndose a Tailandia a jugar, porque tenían ciertos problemas, incluidos los miembros del Partido Comunista, pero que los japoneses habían inundado China, porque ellos tienen campos de golf, son más caros, o muy caros, entonces se van en pequeños viajes rápidos, de fin de semana o de una semana, a jugar a China, que lo tienen al lado, y que les salía muy barato. Curioso, un turismo que también lo cierran, no quieren que vayan a jugar la gente a los campos chinos, una cosa sorprendente, y además la PGA europea, la PGA mundial, se ha metido ahí, con, yo creo que ahora mismo, los torneos de mayor cantidad de dinero en el mundo del golf, están en Estados Unidos, y en China, en Asia, pero en China, y bueno, quizá alguna prueba de los Emiratos Árabes, es sorprendente. ¿Cuánto vale hoy en día un promedio del Green Fee en España, Mariano? Buena pregunta, está muy disparo, en las zonas muy comerciales, Canarias, que es un sitio turístico por excelencia, debe estar entre 50 y 100 euros, que es muy caro, también es... Entre 50 y 100 euros, yo creo que en Colombia, el promedio es de alrededor de unos 42, 45 dólares, porque pues los hay más costosos y más económicos, pero yo creo que el promedio está entre 42 o 45 dólares. Me pregunto, ¿a cómo estará en China? Ni idea. Ni idea, ni idea. En Madrid, el promedio puede estar entre 40 y 50 euros, ahí sí, pero en las zonas turísticas, con campos muy comerciales, que están llenos de europeos, que van ahí a jugar, ahí sí están los precios entre 50 y 100, muy dispares. En China no lo sé, porque yo creo que una cosa es que tengan los productos muy baratos fabricados y otra muy distinta sean los campos de golf. Yo creo que los deben tener a un precio más o menos similar al que tenemos de aquí, pero lo tengo que preguntar, no tengo ni idea. Pero sí es cierto que acaban con la quinta parte de los campos de golf de China, que al fin y al cabo eran solo 600, aquí en España hay 300 y pico, o sea, estamos hablando de una población que es 30 veces más, tendría que tener alrededor de 90.000 campos en China, no 600, y que el turismo que va unido a ellos también ha desaparecido. Sorprende, pero son las situaciones, lo que no sé, lo que no tengo en mis informes que estoy tratando de revisar es qué están haciendo con esos 110 campos que están cerrando, porque hablan de construcciones o de explotación agrícola de los terrenos. Lo interesante sería saber qué están haciendo con esos terrenos, porque no es solamente no juegue golf porque eso no le queda bien a un ciudadano chino, sino es el aprovechamiento de los terrenos para hacer algo que sea más productivo para la comunidad. Yo creo que es una mayor, es persiguiendo más el interés general que el interés particular. es tratando de beneficiar con un campo de golf un número de personas mucho mayor que apenas el número de jugadores. ¿No? Posiblemente, no sé. Pero eso es volver un poco al socialismo o al comunismo que teníamos en China hace 40 o 45 años. Efectivamente, y no sé cuán duro, porque además es que como una sociedad de tanto contraste ahora mismo con las tiendas más caras del mundo, en medio de Pekín y en medio de muchas más ciudades de China, con el mayor número de multimillonarios del mundo por encima de Estados Unidos, claramente, y luego con un partido comunista que es el que dirige todo el cotarro, es una cosa sorprendente. Pero sí es cierto que todo esto se puede radicalizar y irse hacia atrás. Y me figuro que si Trump empieza a decir que los chinos que no pueden importar, que no pueden exportar y que no sé qué, pues le harán lo mismo a Estados Unidos allá y harán lo mismo que en Europa y a lo mejor desaparece todo ese concepto extraño del capital comunismo, comunismo capitalista que tenía China. Vete todos a ver y nos vamos para atrás. ¿Y la temporada de golfe en Europa ya arrancó o Mariano? Estaba nevando hoy en Madrid, con lo cual está la cosa fastidiada para jugar al golfe. Creíamos que habían cerrado la puerta del polo y ya no venía más aire frío de por allá, pero no, sorprendentemente se ha dado la vuelta y otra vez esta mañana hemos tenido unos fríos espectaculares. Nieves en Navacerrada, que tú recordarás cuando estuviste aquí en Madrid, que está muy cercano a 40 kilómetros de Madrid, que es una zona de cordillera, habían caído 25 centímetros de nieve, que se dice pronto, más de una cuarta, una cosa espectacular. Y bueno, es lo que parece ser que todavía tenemos temporal y un tiempo muy fuerte. Y en toda Europa, yo veía una foto que se hizo viral el otro día en el Twitter, hablo de cuatro o cinco días, un zorro que se quedó congelado directamente en medio de Alemania, congelado, lo tuvieron que cortar en un bloque y tal, y sacar y llevárselo. Yo he visto fotos del Danubio con gente patinando encima del río. Sí, sí, está todo así en Europa, en la Europa del norte y del centro, el frío aún es mayor, con temperaturas, no sé, hoy ya 30 bajo cero, 25 bajo cero, 20 bajo cero. Aquí hemos estado alrededor de 4 bajo cero por la noche y 5 bajo cero, que ya es raro, yo no recuerdo tanto frío desde hace mucho tiempo. Pues la temporada en Colombia sí arranca ya, porque aquí sí estamos en sol, aquí sí estamos en calorcito, en días muy bonitos comienzan a haber, aunque se ha demorado también el eterno verano de enero, se corrió unos días y tuvimos un fin de año y un comienzo del 2017 con lluvias y con cielos apagados. Pero ahí tímidamente está saliendo el sol, luego ya pudimos salir a jugar golf, nosotros sin nieve. Ya has podido jugar, ¿no? Ya has podido jugar. Oye, porque... Dame un momentito, hacemos una pequeña pausa, nada, dos minutitos. Y ya que estamos hablando de Colombia, yo te comentaba el otro día y te lo comentaba hoy también que me gustaría hablar mucho de Camilo, que al fin y al cabo ha conseguido mantener la tarjeta y ahí está, y de Muñoz, de Juan Sebastián Muñoz, que lo ha conseguido jugando a la WebCon y qué hay por delante en el 2017 para ellos dos. La primera vez que hay dos jugadores colombianos, ¿vale? Pero nada, dame un momentito y volvemos ya, ¿ok? Muy bien, perfecto. Te acompañamos. 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Pues aquí estamos otra vez después de esos maravillosos consejos incluido el de leersoygolfista.com.co y estábamos hablando de Juan Sebastián Muñoz, 23 años, Camilo Villegas, 33 años, 35 años, perdón. Qué buena memoria tengo y eso que no me lo he leído. Y un futuro prometedor para ambos porque todavía, Camilo, yo le veo bien. Está hablando de otra manera. Siempre le he seguido por el Twitter, el Facebook y los diarios del mundo que en algún momento le han hecho alguna entrevista. Y en ambos casos los dos hablaban de que habían estado fortaleciendo la mente con un coach, con psicólogos y que se veían con fuerzas para hacer un buen torneo de la PGA este año. ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo? Pues yo no estoy muy de acuerdo contigo. Yo disiento, como dicen los políticos. Realmente veo a Camilo más de salida que de entrada o de permanecer. Camilo tuvo una muy buena participación a finales del año pasado y perdió en un POT la posibilidad de rescatar su tarjeta completamente. En un POT lo perdió. No tiene nuevamente su tarjeta, sino sencillamente él participa de ciertos torneos porque ha sido campeón de algunos torneos. Y eso le da beneficios para ser invitado a algunos torneos. Pero tarjeta tiene Muñoz. Juan Sebastián sí se la ganó por haber ganado uno de los torneos de la Webcom que se jugó en Colombia justamente hace un año, en febrero del 2016. Y tampoco lo veo muy bien. Yo creo, yo, la verdad yo no soy golfista profesional y no tengo una lectura exacta de la dificultad del torneo de profesionales, ¿no? Porque es que eso debe ser allá adentro, ¿no? En los tableros y en los scores y el forson que tienes y hay que salir y el primer swing y el primer golpe. Si la presión que sentimos nosotros jugando con nuestros partners es de tal magnitud, pues no quiero ni imaginarme la que está sintiendo Juan Sebastián con sus 23 años, con sus 24 años, golpeando sus primeras maderas, sus primeros drives al lado de personajes que él ya ha venido viendo en todos los medios de comunicación referentes al golf. ¿Jugar? Sí, efectivamente, y efectivamente no lo he visto jugar bien. Lo vi en un torneo, en alguna transmisión que se hizo en Colombia y no lo vi jugar bien, no está seguro, no llegó, no ha pasado el primer corte todavía. Y entonces ese optimismo que tú tienes realmente yo no lo tengo. Yo creo que Juan Sebastián va a pasar otro año con dificultad y Camilo repito que no siempre ocurre, ¿no? A veces juega uno de una manera extraordinaria y se olvida de todo lo que está haciendo mal, pero yo no veo, a mí no me gustan sus declaraciones, a mí no me gusta la posición que está. Yo creo que él está más, y te lo digo como observador periodista, yo creo que está más en el tema de volverse promotor de golf con su hermano Manuel, en aprovechar todo el conocimiento que ha tenido durante los últimos cuatro, cinco, seis años adentro del tour. Él ha hecho buenas amistades, ha hecho buenos contactos, conoce bien los empresarios y se ha propuesto establecer unos puentes y unas líneas de comunicación muy efectivos entre ciertos clubes, entre ciertos jugadores y entre ciertas federaciones y de hecho comenzó en este año, la revista Soy Golfista lo trae, lo cubrió el pasado torneo y se organizaron de manera privada sin contar con la Federación Colombiana de Golf, sin contar con gente determinada, nada, sencillamente le dijeron a sus amigos golfistas del tour, vengan a jugar a Colombia y trajeron al Pato Cabrera y trajeron a Ernie Els y trajeron a algún otro personaje y jugaron unos skins en Caribana, en Cartagena, muy exitosos y tuvieron muy buena difusión y les fue bien. Yo creo, Mariano, con respecto a tu pregunta, que ese es el futuro que Camilo está dándole a su vida, en vista de que Manuel, su hermano, tampoco puede volver a jugar porque tuvo una lesión en la espalda complicada. Entonces yo creo que ellos dos se unieron y van a juntar fuerzas y ese es el futuro de los Villegas. ¿Dedicarse a promocionar, a traer amigos, a buscar clubs, a entrar, a salir y a ganar dinero con el golf, pero promocionando, no jugando? Bueno, no sé. Juan Sebastián Muñoz a mí me gustó el año pasado, la trayectoria fue muy buena, era la webcom, claro, es muy joven. Vamos a ver qué hacen la PGA y, oye, no está mal, de todas maneras, están apareciendo jugadores y están apareciendo muchos jugadores. Bueno, hemos hablado de la revista, por cierto, porque tú siempre vienes, entre otras cosas, a hablar de la revista y no lo hemos hecho todavía. Estamos en el número 65. Yo te comentaba que me habían gustado ver todas las portadas del año pasado, espectaculares, y se ven en el número del año 65. Permíteme recordarle a todos nuestros oyentes y ahora a las personas que nos están viendo en este video, que para poder tener acceso a la revista Soy Golfista, sencillamente digiten en su pantalla soygolfista.com.co. Ese es el nombre de la web page de Soy Golfista. Repito, soy, o sea, www.soygolfista.com.co, pero tienen la opción de que si quieren que recibir la revista mensualmente, inscríbanse ahí adentro de la revista del último número, que no tiene ningún costo para la audiencia de Coaching Golf. De manera que ojalá sigamos en contacto con ellos y que puedan apreciar lo que estamos haciendo desde Colombia con nuestra revista Soy Golfista. Es que además merece la pena, porque exceptuando el comentarista desde España, que soy yo, los demás son muy buenos y dan una maravillosa elección de golf. Además, está muy dirigida al jugador amateur, al jugador amateur de Handicap Medio. Tú siempre lo dices en tu anuncio. Somos como ustedes, tenemos Handicap 15. Y entonces todo lo que se menciona es interesante. Hombre, de vez en cuando aparecen cuestiones regionales, como los skins que estabas diciendo de un jugador, al fin y al cabo, que ha sido muy importante en el mundo, como Villegas. Pero hasta eso merece la pena leerlo, porque te haces una idea de cómo va el tema en Colombia, de cómo van las cosas en Colombia, en lo que se refiere al golf. Y al fin y al cabo, los jugadores de golf somos internacionales. Siempre estamos deseando jugar en algún país, en algún otro sitio. Bueno, hay de todo. Hay quien le gusta jugar solo y exclusivamente en su club, con sus amigos de siempre, y hacer las trampas en los sitios de siempre, ¿no? Este número 65 trae varias cosas agradables que ojalá puedan ver todos nuestros oyentes. Una de ellos es un descubrimiento que hizo uno de nuestros periodistas con respecto a la autocorrección del swing. Este muchacho descubrió que una de las funciones que tienen los teléfonos Apple, los iPhone, porque lamentablemente, la noticia buena, dice el artículo que la noticia buena es que ahora sí se puede autocorregir cada uno de los jugadores de nuestro nivel. Es muy buena. Y la noticia mala es que no se puede por el método Android, porque esta función corresponde solamente a la plataforma iOS de los teléfonos iPhone. Pero es muy interesante, Mariano. Ojalá la puedan mirar, porque basta con que alguien grave tu swing para poder después repetirlo y repetir la escena del swing varias veces con tan solo una pasada de tu dedo sobre la pantalla. Si la pasas de izquierda a derecha varias veces, vas a ver repetidamente el swing tuyo y vas a poder ahora sí darte cuenta. Porque es que una cosa es que el profesor te diga, mire, es que el codo está muy de la mitad. Claro, claro. Ese hombro baja luego, ese no sé qué. Ese no sé qué. Pero si tú mismo lo miras y te das cuenta en dónde está, es fantástica la herramienta. De manera que te la recomiendo, aunque sé que tienes un Android y no puedes tener acceso a eso. Pero se la recomiendo a todos los que nos están escuchando y que tengan la ventaja de tener algún iPhone. Ahí está en la revista la manera como se puede hacer. Está detalladamente explícito cómo se hace para bajar la función. Sí, hay muchas aplicaciones de esas, pero la que yo vi y la que leí, vamos, porque no la he visto funcionar, porque efectivamente tengo Android, es muy sencilla, muy simple y muy útil. Y enseguida, además, lo describía muy bien quien lo escribía. Enseguida puedes ver tus errores y tus defectos y tus aciertos. Yo el viernes pasado me fui a jugar al golf con mi antiguo profesor. Y fíjate que había también previsiones de nieve en Madrid y creíamos que iba a nevar. Pero claro, lo creyó tanta gente que no fue nadie al campo, nada más que mi profesor, yo y otra persona que nos encontremos. Tuvimos tres hoyos en los cuales hacía un frío polar, pero luego no salió el sol y estaba estupendo. Y la mejor manera es llevarte tu profesor contigo de cari, no, sino de jugar con él. Pisarle dos veces la bola. Manolo, te pisé dos veces la bola, tío. Y llevaba casi dos meses sin jugar porque ando con muchos problemas de la rodilla. Y él fue el que me hizo que pudiera pisar la bola porque me corrigió una pequeña posición del hombro. Bueno, qué tontería es el golf, ¿eh? Una pequeña posición del hombro. Y mejoré con esa posición. No tengo dolores en la rodilla, es sorprendente. Y le pisé dos veces la bola. Sin mucho esfuerzo, ¿eh? Una cosa increíble. Entonces, yo creo que esa aplicación ayuda mucho de la misma manera. A verte y a poder corregir esa posición y conseguir que tu golf mejore. Y a mí me impresionó, me gustó mucho, lástima, que no hay en Android porque Android es que cobra por todo y iPhone no cobra. Entonces, las apps, cuando las suben, las suben la mayoría en iPhone y se le gana. Pero no, esto no es una aplicación, no es una app especial que haya que comprar o que haya que bajar. Sencillamente es una característica de las fotos. Ah, sí, es verdad. Tú ves el ícono de las fotografías del iPhone, le das clic, miras todas las fotos y ahí aparece el video. El video que has hecho en el campo de práctica. Y al darle clic al video, te aparece una característica en donde puedes regresar, adelantarlo y atrasarlo las veces que quieras solamente con el movimiento de tu dedo. Algo que no tiene. Es fantástico. Es magia pura, dice el periodista. Es magia pura, es magia pura, efectivamente. Oye, ¿y qué tenemos por delante en el número 66? 66 numeritos ya de la revista, qué maravilla, ¿eh? Bueno, la verdad es que estamos con un grupo de investigación detrás de una noticia que, pues, para el ámbito colombiano es muy interesante porque se había conseguido. En el 2016 estábamos muy orgullosos de que la webcom tenía ya dos fechas para Colombia. Una, la del country club de Bogotá y otra, la del club caribana en Cartagena, que ya se jugaron ambas en el 2016. Pero mira que hay rumores o tenemos versiones de que los empresarios se han enfrentado. ¿Por sí? Y entonces hay unos dineros que no se han pagado, hay unos dineros que se adeudan. Y entonces la exigencia del uno y la exigencia del otro hizo que webcom quitara a Caribana y a Cartagena del calendario del 2017. Entonces la revista está haciendo esa investigación y en portada traemos los resultados de la misma y va a ser muy interesante saber en qué consiste el problema entre los empresarios que hizo caer la fecha del webcom en Colombia. ¿Sólo va a quedar uno entonces? Sí, sí, el que se juega, que es el motivo de la portada, porque la portada del 65 que estás viendo es una invitación para que todos vayan al country club de Bogotá, porque ahí se juega la primera de las fechas en Colombia. Eran dos y ahora solamente quedó una porque la otra se cayó. Entonces el número del 66 viene con una investigación sobre qué fue lo que pasó entre estos empresarios. Bueno, bueno saberlo y será desde luego muy interesante. Una lástima porque están desapareciendo algún que otro torneo. Claro, claro, una lástima, una lástima. En la web. Pero aquí me da, la impresión que me da cada vez que estoy recibiendo la información de los investigadores es que no se trata de cuestiones de golf, no se trata de patrocinios, no se trata de confianza de los anunciantes sobre el torneo, sino se trata de la discusión, disputa o demandas entre dos empresarios. Por eso es que lo vemos como una noticia, ¿no? Para contarle realmente el trasfondo que hay a todos los lectores golfistas sobre la realidad de por qué se cae una fecha webcom. Una fecha webcom es una cosa muy sagrada. Si se consigue, pues hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo. Y aquí la hemos perdido por la discusión entre unos dirigentes. La investigación es la carátula del número 66 de Soy Golfista para el próximo febrero. Interesantísimo. Además es que no sé qué está pasando y están desapareciendo más de un torneo webcom en Latinoamérica, que sorprende, por problemas que no tienen que ver directamente con el golf. Hablaba con Alejandro Peric, el antiguo director del torneo de la webcom en Chile y expresidente de la Federación de Tenis, en la época que jugó Chile la Copa Davis, cuando él tenía 25 y debe andar alrededor de Nuestra Dada, más o menos ahora, o sea, treinta y tantos años después, y me comentaba que ha sido un problema político. El gobierno ha decidido que el golf no tenía cabida en Chile y que no podía haber una prueba de la webcom. Cuando me contaba, dice, teníamos, en el primer torneo, lo hicimos tres o cuatro veces, en el primer torneo nos quedamos sorprendidos, pusimos una página web y hubo 250 millones de visitas, de usuarios únicos en una semana. Ni el periódico más importante de Chile lo ha tenido jamás, ni en el año. Es que el golf chileno es un golf muy respetable, muy respetable. Están con los argentinos a nivel de... son las primeras posicionadas en Sudamérica. Y no hay un torneo de la webcom, es una cosa sorprendente. No hay, exactamente. Y en Colombia tenemos dos y desperdiciamos uno por la pelea entre dos dirigentes. Sí, por algo sin sentido. Pero bueno, un bonito artículo que estoy deseando leer. Que estoy deseando leer. Pues yo creo que si quieres lo podemos dejar ahí, más o menos estamos en el tiempo. Ahora hacemos los programas un poco más cortos para... Bueno, yo creo que al ser vídeo va mejor. Yo creo que va mejor en este tipo de tiempos. Y si no tienes algo más que contar que recuerdes así interesante, yo creo que lo podemos dejar ahí hasta que salga la revista en nada. A mediados de febrero estará... Sí, sí, sí. Entre el 10 y el 15 de febrero llega a los casilleros de los golfistas. De manera que se los recomiendo. Abran la página web, mándenos su nombre y les llegará inmediatamente la revista. Pues nada, al día siguiente te mando otra vez al equipo de maquillaje y grabamos un programa. ¿Vale? Yo te devuelvo con los peluqueros de aquí. Vale. Un abrazo, Mariano. Saludes a toda la audiencia y me place mucho arrancar el año nuevamente en comunicación con todos los golfistas, tanto colombianos como españoles. Es tan rico es nuestra conversación. Como lo ves aquí, no solo es golf, sino compartir entre amigos. Muchas gracias, Mariano, por la invitación nuevamente. Lo mismo. Muchas gracias a ti. Por cierto, leía las cifras de diciembre. Hay un chino. No sé si será del Partido Comunista, pero tenemos un chino de oyente. Cuídense mucho. Pasen muy buena semana y disfruten de la vida que para eso está y del golf. El golf es vida. Cuídense. Chao. Hasta la siguiente. Adiós. 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 Es verdad que ahora podemos saludar. Chao, chao. Adiós. Adiós. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.